Si te tengo que hablar específicamente de mi vocación, creo que surge muy tempranamente. Todos los que tenemos este oficio, incluyéndote Barbie querida, siempre de chicos hemos tenido como esas ganas de participar en todo lo que tiene que ver con actos, con representaciones y yo siempre estaba ávida desde pequeña. Pero en la educación secundaria, yo fui a la secundaria de la Escuela Normal Sarmiento y allí hasta el día de hoy, me consta, existe un taller, digamos, que es teatro. Y en ese tiempo, cuarto y quinto año de mi secundaria, me interesó hacer el taller, materia adaptativa, taller teatro. Y ahí fue mi primera incursión, mi primera experiencia. ¿Por qué te interesó? ¿Viste algo en particular, tus compañeros? Sí, los elencos eran bastante variados, obviamente con todos los cuartos y los quintos de la institución. Recuerdo mi profesora de literatura en ese entonces, Iris Seguí, que ella es la que nos dictaba el taller. Y preparábamos a fin de año una obra. Recuerdo los de la Mesa 10, recuerdo Prohibido suicidarse en Primavera. Y compartimos historias, recuerdos que quedan en mi memoria hasta el día de hoy. Al año siguiente, cuando yo salgo, termino mis estudios secundarios, me dirijo a elegir mi carrera universitaria y había sellado en la universidad ese año la carrera de teatro. Claro, porque fue una carrera término que duró 10 años. Exactamente, que era una especie de tecnicatura, de un interseal. Un instructorado. Un instructorado, gracias, gracias por corregirme. Bueno, y entonces, bueno, ahí nomás, bueno, me cogí, obviamente me aboqué a las letras, que es mi otra vocación, pero en realidad me quedo ahí como, en esa misma oportunidad salgo y voy saliendo de la universidad, lo recuerdo como si fuese hoy, y enfrente, o sea, detrás, donde tenía su actual sede, la Alianza Francesa, había un cartelito y que decía, estudia, querés hacer una carrera, acercate, bla, 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 bueno, y nada más ingreso. Y bueno, y funcionaba en ese tiempo Teatro del Oeste Argentina, este famoso TOA, a cargo de mi querido director, Julio Mercado, este, desde el año 95, que me recuerdo, este, egresamos en el año 97, comencé inclusive hasta participando de teatrinas, en el año 96, en el año 97. La teatrina que es la fiesta provincial. Gracias, la fiesta provincial, nuestra fiesta provincial del teatro, y recuerdo que, este, la primera obrita, obviamente, que como a uno lo hacen ensayar y todo, este, fue Los Árboles Mueren de Pie, siempre me da risa, porque imagínate, Alejandro Casona, no sé, nos pararon los pelos hoy en día, ¿no? Pero bueno, incursionamos con eso y después, este, este, nuestro docente y director nos fue llevando por todo lo que tenía que ver en ese entonces con la creación colectiva, recuerdo que hicimos una obrita llamada Locanana, y después de ahí ya, en el año 2003, cuando cumplía años, la, cumplía 30 años la universidad, este, mi querida profesora en ese entonces, Susana Laje, se le ocurre nada más ni nada menos que montar un proyecto con alumnos de la universidad, y realiza un casting. ¿Fueron muchos los que pasaron por el casting? ¿Qué recuerdas? Muchos, muchas personas, las recuerdo hasta el día de hoy, los personajes de la obra son tan variados que permiten, ¿no? Un sacerdote, un empleado, el estanciero, la vecina. ¿Vos qué personaje hacías? Mirá, me tocó nada más ni nada menos que Justina, este, de ahí que me queda un, este, un estigma maldita y condenada Justina. Lamentablemente me dicen, este, porque así es como dice el texto, ¿no? Este, la, bueno, la adaptación obviamente que, que hizo Susana basada en otra, en otra adaptación en México. O sea, esa es la primera obra del elenco, y vos de ahí no te fuiste más, o sea que llevás 14 años en el elenco de la facultad. Exactamente, gracias por recordármelo. Bueno, pero, pero, pero eso es un orgullo, digamos, de trabajo con tanto. Sí, amo, 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 amo el elenco, como te digo, si bien es un elenco que todo el tiempo está renovándose, obviamente por las instancias, este, personales de cada uno, como te dije, algunos ya no están en este plano, otros no están, este, con nosotros por razones de su propia vida, que, que, que obviamente les cambió, ¿no es cierto? No todos por ahí a veces tenemos la suerte de poder dedicarnos a lo que nos gusta nada más, ¿sí? Yo creo que hay algo que, como actores, o si se me permite, gente del palo, ¿no? Como se dice, este, generalmente, nos falta mucha crítica. No sé si autocrítica, quizás me atrevería también a decirlo, pero por ahí, este, yo he notado bastante en nuestro ambiente, nos falta como mirar más lo que hace otro, ¿sí? Por ahí hay grupos como que se quedan en lo que ellos hacen, o hay gente que dice, no, a mí no me gusta ver lo que hacen los demás, ¿no? Porque, o a mí, este, o veo lo que hacen todos y lo critico, o me quedo como espectador. Y yo, fíjate que a mí me gusta mucho apoyar lo que hace el otro. Cada uno ya ha adoptado a veces su propio estilo, ¿sí? Y eso es totalmente respetable. Quienes traen sus ideas de afuera, quizás por aquí a lo mejor hay mucha gente que se ha quedado en algo a lo mejor un poco más convencional. Hay mucha gente nueva. Dígase, joven, dígase, que creo que eso le va a dar al teatro sanjuanino, sobre todo, esta versatilidad. Mira, yo creo que con esto de la carrera, como puede pasar en cualquier carrera, ¿no? Van a estar aquellos que van porque necesitan un papelito, un título para algo, que es totalmente respetable. Van aquellos otros que necesitan una apoyatura o un adoctrinamiento, por así decirte, más como legal, porque ya están en oficio de la docencia hace muchos años. Y están los otros que realmente sí, quieren ver, conocer el teatro, aprender, ver qué onda, porque a lo mejor en la carrera hay gente que ya hace teatro y gente que todavía no ha hecho, ¿no? Yo me quiero dedicar a hacer teatro, ¿desde dónde? ¿Como hobby? No, no, please, como terapia. Y si lo tengo que hacer, que siempre sea como una profesión. Porque, ¿sabes qué? Es mucho compromiso, es mucho tiempo, es mucha dedicación. Y más de una vez, no te digo que todo artista seguro lo sabe, a veces hay ciertas insatisfacciones. Y el estudiante de teatro tiene que tener claro que si estudia, lo tiene que hacer desde un compromiso. Haga el día de mañana lo que haga con él, pero al menos que conozca el producto. Bueno, muchísimas gracias Daniela por tu visita, por tu visión del teatro, por seguir militando por la profesionalización de la carrera. Y bueno, seguiremos en contacto en el mundo teatral. Te agradezco y estamos para lo que necesitas.